Una familia de apellido portugués vecina de barrio Los Ángeles de Palmar Norte en el Cantón de Osa se encontró la mañana del domingo uno de sus gatos mutilados. Al animal le hacían falta sus patitas delanteras y su cabeza estaba completamente cortada. Los dueños del gato se dieron cuenta cuando se dirigían hacia sus trabajos. Según ellos este hecho se dio porque el pasado sábado interpusieron una denuncia al 911, ya que varios motociclistas pasaban a altas velocidades al frente de su casa, atentando contra la vida de los vecinos quienes viven en ese sector. Esta situación se presentó en una calle sin salida. No es una pista, no es un velógromo o algo así por el estilo en el cual ellos puedan llegar a hacer este tipo de competencias. Podemos hablar que son tipo piques y consideramos que no está acorde a un barrio que es tan tranquilo como este, que vimos muchas personas, que venimos a descansar y que trabajamos durante el día y también hay niños y niñas en las cuales se pueden ver porjudicados con personas que respetan la propia vida de ellos y la vida de los demás. Además otros vecinos temen por esa situación pues dijeron fuera de cámaras que los motociclistas indicaron que si no les gustaba que pasaran por ese lugar era mejor que se fueran de este barrio. Ahora esta familia espera que se realice una investigación y encuentren a los culpables de realizar este atroz acto.